Bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Os conocíais? Bueno, personalmente no. No habíamos hablado antes, pero yo siento una admiración profunda por Emilio y alguna vez he estado en alguna de sus charlas y le estaba contando antes, cuando tomábamos el café, que me encanta escucharlo antes de salir a cantar. Que de repente la gente dice, tú tienes costumbre... Y a mi compi, que además de un ser extraordinario es guitarrista, que está ahí, canito, también le gusta mucho y también... O sea, que salimos en sintonía de Emilio ya, la sintonía base en la de Emilio. Y me ha ayudado muchísimo. Entonces, cuando surgió la posibilidad de estar aquí en estos encuentros, pensé, ¿con qué persona me parecería a mí...? Esto típico que te preguntan, ¿con quién te tomarías un café alguna vez en tu vida como ilusión máxima? Y digo, con Emilio Carrillo. ¿Tú conocías a Rocío, Emilio? No, no, ni a Rocío ni a la génesis que acaba de compartir de este encuentro. Me estoy enterando ahora, la he mantenido en secreto. Siempre volver, como tú dices, a la universidad, que ya dejé hace bastantes años, es un placer. El placer es nuestro, de verdad, creyendo que el placer es nuestro. Emilio, tú eres economista y tú, Rocío, eres cantaora, impartes clase, pero en realidad, ni tú eres economista en la actualidad, ni tú profesora al 100%. ¿Me contáis un poco vuestra vida? Sí, ciertamente, mi formación académica es la economía, pero la vida va evolucionando. Sin duda ninguna, la economía sigue siendo una parte importante de mi vida. Y le estoy muy agradecido a la comprensión de los hechos económicos, a la visión de la propia vida y de lo que se rodea en torno a nosotros, que la economía nos proporciona. Estoy muy agradecido. Pero es verdad que poco a poco en mi vida fueron apareciendo otros ámbitos de interés que entendí que encajan más con lo que es mi propósito de vida y con lo que son mis intereses de cara a ese propósito. Y fueron apareciendo otros ámbitos, en principio, aparentemente alejados de la economía, aunque la verdad es que al final nada está alejado de nada. Todo es como poliédrico y todo tiene un sentido holístico. Y bueno, pues poco a poco, la historia, la filosofía, y ya en un momento determinado de manera muy potente la espiritualidad, pues lo que guía mi vida. Bueno, empecé a cantar pequeñilla, porque en casa cantaban, y mi madre cantaba muy bien, mi prima también, mi abuelo. Después hice educación musical y seguí con el curso de doctorado, también aquí en la Universidad de Sevilla. Y seguí, ¿no? Estando en el escenario, planteando proyectos artísticos. Y ahora mismo me encuentro en un momento en el que me he dado cuenta que quizás no es mi prioridad. Que ahora mismo no es mi prioridad. Lo amo y lo que vaya viniendo, pues, de mil amores. Pero es como que se me ha girado un poquito el foco, ¿no? Yo, digamos que me había puesto unos objetivos en mi vida, pues, al principio la lámpara minera, después grabar mis... Yo no sé cuántos discos. Me había planteado yo unos objetivos y cuando lo he alcanzado y he visto que no era eso lo que me iba a llenar, pues, quizás, es lo que me ha hecho despertarme un poco y decir, espérate, que igual va por otro lado y que podemos revisar, ¿no? Que es lo que puedo revisar, ¿no? Que es lo que me apetece de verdad y que es la necesidad que tengo. Entonces, pues, ahora mismo me encuentro en un momento precioso, rodeado de gente muy bonita, abierta a las cosas que la vida me vaya trayendo y la música y el cante y el flamenco, pues, es un vehículo y es una herramienta más, ¿no? ¿Qué te apetece, Rocío? ¿Qué estabas diciendo? Me he dado cuenta de que no era lo que me apetecía. ¿Qué te apetece ahora mismo? Ay, mira, me apetece salirme totalmente del mundo expectativa. Me apetece esa vez estar en el presente y ya. Y no preocuparme tanto por mañana, no preocuparme tanto, sino estar aquí y estar disfrutando de este momento que es algo que he deseado muchísimo y que deseo mucho, ¿no? Y sentir, es verdad que cuando de repente me permito el estar aquí, se acaba el que quiero mañana, ¿no? No cabe. No hay espacio para eso porque ya estoy en esto, ¿no? Entonces, es un poquito ese cambio de paradigma o esa forma de sentir que ahora tengo muy presente y que, de alguna manera, siento que le está... No creo que la expresión sea le está quitando espacio al cante, sino que está ocupando un centro importante en mi vida desde el que dirigir también el cante. ¿En qué notáis los cambios? ¿Qué cambios percibís en general en la sociedad, en vosotros, en vuestro entorno? Desde el punto de vista de la sociedad, tengo una visión que no tiene por qué ser ni mucho menos la verdadera, pero que sí está muy asentada en mí. Y además se ha consolidado a través de un proyecto de investigación que dirijo desde el año 2018, que tiene como nombre Conciencia y Sociedad Distópica. Cuando pusimos en marcha ese proyecto de investigación que tengo el honor de dirigir, teníamos la intuición de que la sociedad estaba adentrándose o había caído de lleno en el ámbito de lo distópico, que, como todos sabemos, creo, es lo contrario de lo utópico. Y lo que hemos ido indagando en los distintos ámbitos, desde la política y la sociedad, las tecnologías y la salud, pasando por la economía o por la ecología o por la propia espiritualidad, a estas alturas confirman que vivimos en una distopía. Con lo cual yo creo que esta sociedad está claramente metida en un proceso distópico, donde la soleada distópica además se sucede, no hemos salido de una cuando viene otra. Y esto que en principio parece aterrador, para mí no es aterrador, sino que es una enorme oportunidad de que no vayamos dando cuenta de más cosas. Me ha emocionado mucho y le agradezco mucho su sinceridad íntima a Rocío, el que nos vamos dando cuenta de cosas. Y cuando las circunstancias se aprietan, esos son revulsivos de transformación, no tengo ningún tipo de duda. Así que cuando personalmente hablo de que la distopía caracteriza a la sociedad y que la distopía, o como decía mi admirado San Juan de la Cruz, las noches oscuras, están tan presentes en tantas personas, es una preciosa oportunidad que tenemos delante para enderezar nuestra vida en mayor coherencia con lo que somos. Veo mucha gente bonita aportando muchas cosas y poniendo lo mejor de sí mismo encima de la mesa. Y a mí eso me da mucha esperanza. Y lo percibo en todas las generaciones, pero la gente joven, pues de repente, claro, tienen una fuerza que nos contaminan a los que ya vamos cumpliendo más añitos. Entonces, y me encanta ver cómo de repente, a lo mejor, estas generaciones que vienen atrás tienen más herramientas que nosotros y poniéndolas en un camino bonito, pues se pueden crear cosas preciosas. ¿Qué le pedíais a La Vita cuando teníais 20 años? Pues lo recuerdo perfectamente. Yo en aquellos tiempos estaba ya avanzado en los estudios de economía. Era delegado de facultad. Cuando entré en la universidad, yo muy pronto me vinculé a la actividad política. Venía de una experiencia, antes de entrar a la universidad, donde la vocación la tenía muy dirigida a la espiritualidad. De hecho, a partir de ahí, no sé muy bien el por qué, entré a estudiar economía, quizás porque entendía que era más completa desde el punto de vista de lo que me sentía. Y ahí lo que hice fue poner en marcha la vocación de servicio. Esa vocación de servicio que iba dirigida espiritualmente hacia el mundo de las misiones, pues lo llevé a la actividad política. Me vinculé a la izquierda de la izquierda, como se dice ahora. Y a partir de ahí, yo en aquellos momentos confieso que no tenía ningún tipo de expectativa personal. Era una dedicación plena al cambio social, en la creencia que ya no tengo, de que el cambio es algo que se hace desde fuera. Ya me he dado cuenta que no. Pero en ese momento tenía ese convencimiento y me vinculé por completo. Por completo, por completo. Es decir, hasta el punto de eso de arriesgar tu carrera, porque te detienen, porque te fichan, porque te cortan la docencia, perdón, la actividad estudiantil, porque te obligan a irte a la mili, no te dan milicia universitaria, te mandan a moderar. Todo eso lo viví con una interés inmensa, porque tenía una enorme vocación de servicio público. Y eso sí, la docencia. Pero confieso que en aquellos momentos, quizá también como ahora, no tengo muchas expectativas personales. Lo que sí me llamaba es ese sentir que tan bellamente ha expresado Rocío de poner lo mejor de mí mismo al servicio de los demás. Creo que a mucha gente en el mundo de lo artístico nos pasa, ¿no? Que tenemos una infancia, una adolescencia en el que hay algún suceso doloroso y nos agarramos al cante o al arte o a lo que sea, ¿no? Como salvación. Entonces, mi caso fue así y estuve, pues eso, era donde yo encontraba mayor alegría, ¿no? Y estaba todo el día escuchando cante, todo el día cantiñeando. Era una radio. He tenido muchísima suerte, porque siempre he estado rodeada de maestros increíbles, de compañeros increíbles. He tenido experiencias muy bonitas. Y cada vez iba como más a tope, ¿no? Iban surgiendo más cositas, ya de los concursos, pues, a las peñas, a los festivales, a los circuitos de teatro. Y la cosa va como, de repente vas viendo que puedes vivir de esto. Entonces, el sueño es que se termine de consolidar eso y que puedas vivir de eso que amas, ¿no? Estaba bastante centrada en el tema del cante. Oyéndote a África. Lo de África ha sido precioso. Hoy lo de África, vengo, vaya. ¿Nos quieres contar un poquito? De la Diputación de Huelva, nos comentaron, mira, queremos hacer un vídeo y mostrar lo que estamos haciendo allí, pero que sea a través de la música, ¿no? Bueno, y nada, hemos estado allí dos semanitas y qué experiencia. Que es muy curioso cómo el contraste tan fuerte que hay con la carencia de lo material, que de repente, pues, las chozas son de brezo y no llega el agua y este tipo de cuestiones, con la alegría de ellos. La alegría, pero la alegría que no te imaginas, la fiesta que nos hicieron, los bailes, cómo tocaban las palmas, la mirada de ellos, ¿no? Una cosa que te atravesaba y que, bueno, a mí me hace plantearme realmente qué conexión hemos perdido ahí, ¿no? Con nosotros mismos y con la gente que queremos, con nuestra gente, con nuestro pueblo, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, para no encontrar ese gozo por la existencia, ¿no? Más allá de lo material, cuando ellos, que carecen de cuestiones que para nosotros son necesidades, ni siquiera son... tienen esa alegría, ¿no? Emilio, tú has sido profesor universitario, funcionario de cuerpos de técnicos de la Administración General, que me lo he tenido que anotar porque sabía que alguna palabra me dejaba por el camino. Creo que además fuiste el primero en tu promoción en la oposición. Pues sí, de verdad, pero bueno. Subdirector de la Diputación de Sevilla, consultor de Naciones Unidas, vicealcalde de Sevilla, podemos seguir añadiendole apellidos políticos. ¿En qué momento dejas la política? Y sobre todo, ¿por qué dejas la política? Desde el PNUD nos dieron una misión para elaborar un plan de desarrollo estratégico para la zona más norteña de Uruguay, pegada a Brasil. Yo estoy convencido que la vida vamos llevando a cabo procesos que es como un vaso que vamos echando agua y no tomamos conciencia que le estamos echando agua. Y hay una gota que desborda el vaso. La gota que para mí desbordó el vaso fue que cuando yo salí de la reunión con el intendente Arán a 11 y media de la mañana y no tenía el avión hasta las 13.30 del día siguiente para Madrid, yo en aquel momento en el que estaba totalmente sumergido en el culto a la velocidad, pues me encontré que tenía por delante una serie de horas que eran para mí. Y no sé por qué compro otro libro. Y ese libro me fui dando cuenta que lo que iba leyendo es que en un momento determinado era capaz de, de alguna forma, prever lo que venía en la siguiente página. Eso me obligó a replantearme. Cuando yo bajé en Madrid del avión era otra persona. A partir de ahí comenzó mi transformación. Fue una transformación paulatina. Me centré mucho en los contenidos de ese libro. De hecho, mi primer libro espiritual es del año 2005. Era yo vicealcalde de Sevilla en esos momentos. Tiene como título Los códigos ocultos. Y es una especie de traslación al momento actual de lo que esos principios que en Equivalión, los principios herméticos que en Equivalión se exponen van desarrollando. Eso ya supuso un choque porque el vicealcalde de Sevilla aparezca en escena con un libro llamado Los códigos ocultos que además la editorial se encargó de darle mucho movimiento y muchas conferencias. Y a partir de ahí se aceleró más el proceso. Y finalmente, por ir al momento cumbre, todo sucedió entre el año 2008 y 2009. Pues la vida me hizo un regalo. Ahí en Sierra Espartero, a 60 kilómetros de Sevilla, subiendo al punto culminante de Sierra Espartero y yo me precipité, me caí. Pues a mi familia le dijeron que iba a fallecer. Me metieron en la UCI para ver lo que podían hacer y efectivamente a las 16 horas del 29 de noviembre del año 2010, pues fallecí. Pero bueno, parece que fue una... Y sin embargo, aquí estamos. Y sin embargo, aquí estamos. Es lo que se conoce como una experiencia cercana a la muerte. Y si yo ya había comenzado un proceso de transformación que venía del 2000, este acontecimiento del 2010, que además hace que esté encamado, primero en el hospital, después en casa, y no puedo volver a la actividad normal, entre comillas, hasta septiembre del 2011. Eso es un periodo de silencio, de mucho encuentro interior, de mucha reflexión, y ya cuando vuelvo en el 2011, ya sí era otra persona. Total, que es la que soy ahora, entre comillas, que ya no tiene nada que ver con ese currículum, no tiene nada que ver con esa personalidad, sino que como compartí antes, pues intento sacar lo mejor de mí y ponerlo al servicio de los demás y de la vida, y aquí estamos. Rocío, te quería preguntar a ti también, porque, bueno, varios discos propios desde 2014, El Niño, Diálogos de Viejos, Nuevos Sones, Visto en el Jueves, pero llegan dos años importantes, como son el 2019 y el 2022. hay toda una cantidad de gente adscrita a una parte de la cultura, en este caso audiovisual, que empieza a conocerte por el cine y luego llega el año 2022 con esa fusión, de la que hablamos ahora dentro de un poquito, pero con esa fusión de flamenco con electrónica, ¿qué pasa en esos dos años en tu vida, Rocío? Pues pasó la pandemia, ¿no? ¿No era ahí eso? Sí, no sé si ubico bien, creo que sí. Bueno, la peli es anterior a la pandemia. La peli es anterior, sí. Eso es de los regalitos que te da la vida, eso es de los regalos que te da la vida, porque eso no lo busqué yo. Las cosas más bonitas al final son las que buscamos. Cuando es para cine pasa un poco como cuando es para baile, ¿no? Que hay unos hay unos puntos álgidos y unos momentos en los que se deprime la cosa y uno, o sea, hay un ritmo independiente al tuyo al que tú tienes que apoyar, tú estás al servicio de eso, ¿no? Y es muy bonito también, es otra, tiene otro enfoque, es como poner el foco en otro lado. Y ahí pude descansar y me volvieron a entrar ganas de hacer. Pero fue una experiencia muy bonita porque los dos nos estábamos juntando con la única condición de no tiene que salir nada de aquí. No tiene que salir nada para enseñarle a nadie. De aquí no tiene que salir un disco ni tiene que salir un espectáculo. De aquí tenemos que disfrutar. En fin, es un juego, ¿no? Y yo ahora escucho el disco que es una idea de pinza y digo, si no hubiera tenido esa disposición de juego, esto no hubiera ocurrido. Aquí Rocío, para quienes no lo sepáis, ha protagonizado una campaña a nivel internacional de Spotify con una banderola gigante, cuando digo gigante me refiero a verdaderamente gigante que coronaba un edificio en la quinta avenida de Nueva York. Hace un par de años más o menos, ¿no? Yo con los años ya sabes que no... No sé ni para qué te pregunto. Pero te acuerdas que estuvimos escribiéndonos con la... La quinta avenida de Nueva York recién estaba a tamaño XXXL. O sea, una cosa como tremenda, su cara allí coronando una lista específica de Spotify, una lista femenina. Y no estaba pretendiendo hacer un disco. Imaginemos si hubiese pretendido hacer un disco. No sé. Seguramente no hubiera salido. Como no hubiera intentado nada. No, no, porque es verdad que son estas cosillas que fíjate que aquello fue que yo me enteré como tarde. Yo también soy un poquito dispersa. Me enteré tarde y nuevamente conecto un poco con lo que hablábamos al principio, ¿no? Que claro que me da alegría. No sería sincera si te digo a mí no me da alegría verme ahí puesta en no sé un cartel de no sé cuántos metros. A mí sí. A mí sí me da mucha alegría. Claro, me da mucha alegría. Y una cosa es alegría o contenta y otra cosa es felicidad y paz. Y eso me lo ha dado otras cosas. Eso no me lo ha dado esta idea. Cuando hablamos del cambio, de cómo habéis ido cambiando, cómo pasas de primera línea de política a un plano mucho más espiritual, cuando habla Rocío de ese flamenco puro encorsetado a este juego, iba a decir locura, pero no a este juego en el que haces la croqueta y te sale este discazo, ¿cómo definiríais vosotros el cambio? ¿Qué supone para vosotros el cambio? ¿Qué es el cambio? Hago mía, Gloria, una definición que aprendí de un poeta castellano contemporáneo, Raúl Rodríguez, que le puso música a San Juan de la Cruz. Y él dice que el cambio es una ventana que se abre desde el interior. Yo estoy absolutamente convencido de eso. ¿Crees que todos los cambios son buenos? Para mí al final es que pienso en cambio y pienso en la vida. A mí me parece que es una ilusión que no pueda haber un cambio. O sea, todo es cambio permanente. Entonces yo cambiaría la palabra cambio por vida. Porque si la vida está viva va cambiando, va mutando. Y desde ahí a mí me gusta pensar que cada cosa es exactamente como tiene que ser en cada momento. que al final yo miro para atrás y claro que digo esto a lo mejor tuvo unas consecuencias que no es la que yo quería en ese momento. O esto lo veo ahora y digo lo haría de otra manera. Claro, pero lo haría de otra manera porque en aquel momento lo hiciste de esa y aprendiste. Entonces está bien. Está todo bien. El éxito también puede ser una llave, un factor de impulso tan importante como la noche oscura. Y la realidad es que yo observo en mi vida y cuando yo me empecé a plantear lo que me empecé a plantear yo tenía un éxito pleno en todo, en lo personal, en lo familiar, en lo profesional, en todo, en todo, en lo económico, un éxito absoluto. Y sin embargo yo sentí con claridad que ahí faltaba lo fundamental. Yo creo que a Rocío también le ha pasado algo parecido. Ahí está ella, como tú dices, en esa banderola gigantesca de la quinta avenida y sin embargo ella siente, se ha dado cuenta de que hay otra cosa. Entonces, las noches oscuras sirven, también sirve el éxito, la noche oscura tiene un riesgo y es que puede ser que te superen y eso también sucede, puede ser que te superen, aunque si ha llegado a tu vida yo creo que es porque se puede gestionar y el éxito tiene el riesgo de que te quedes ahí. Pero si te sirve para darte cuenta de que todo aquello que te han contado no es verdad, es decir, que todo lo que es hacia afuera, hacia afuera, no sé qué, el dinero, el éxito, la fama, no sé qué, el reconocimiento, la admiración, no sé qué, no sé cuánto, que eso no es así, que eso no es así, que como no tenga unos pilares que son los pilares de ese dentro, todo eso es nada y lo que va a hacer simplemente es meterte en un enredo que finalmente cuando van pasando los años te das cuenta de que estás perdiendo la vida, que no ha servido realmente, que no le está sacando jugo, que esa vida plena a la que todos tenemos derecho y que yo creo que está en la reclamación de nuestra alma no la estamos consiguiendo, entonces en definitiva creo que el éxito también puede ser un factor de impulso, creo que está presente en la experiencia de Rocío, ella lo sabe mucho mejor que yo si es así o no, lógicamente, desde luego en mi vida ha sido el factor motor, no ha sido la noche oscura y siempre me gusta recordar y recordarme de cuando hablamos de crisis que nosotros, desde el punto de vista de nuestra configuración biológica, estamos en crisis permanente, la crisis permanente ¿a qué se debe? de que dicen los que entienden de este tipo de asuntos de que nuestra configuración son decenas de billones con B de Betis, decenas de billones de células que se agrupan en tejidos y en órganos, decenas de billones de células, esas células están muriendo y regenerándose continuamente, de hecho, las que más tardan en regenerarse tardan siete años, es decir, cada siete años todo nuestro cuerpo celular ha muerto y ha renacido, es decir, que el ser humano desde su constitución biológico-física es una crisis continua, continuamente estamos viviendo crisis y nosotros mismos somos una clara plasmación de que la crisis es fuente de vida. ¿Qué es para vosotros el fracaso? Y a mí también me gusta compartir mucho que ni hay fracaso ni hay errores, tampoco hay errores, Gloria. No hay predeterminismo porque hay libre albedrío en multitud de decisiones, pero cada decisión que tomes, sea la A o la B, que es tu libre albedrío, la A te va a aportar y la B te va a aportar de maneras distintas posiblemente, pero al final todo va como articulándose de una forma maravillosa. Yo sé que esto suena demasiado dulce, entre comillas, pero yo creo que es la realidad de la vida y así lo vivo y así tengo que compartirlo, porque es tal como yo lo veo. A mí ahora me hace mucha gracia porque cada vez que me choca alguna cosilla de alguien, que claro que hay momentos que digo, no veas, cuando hay algo que me choca, digo, ¿qué información me está dando esto? Porque si me choca, algo mío tiene que ver. Porque si no, pues me daría igual. No diría, hoy la ha cogido un día enfadado, hoy no la ha pillado, no. Cuando digo, no vea, y encima me ha dicho que yo no sé qué, pues está claro que es que está tocando un tema que para mí hay un trabajito pendiente, ¿no? Entonces también desde ahí es como nuevamente esto que hablábamos de cada cosa que ocurre, cada conexión es una oportunidad, ¿no? para el disfrute y también para el aprendizaje y para contemplar todo aquello que somos más allá del cuerpo, más allá de las emociones y más allá de la mente que esa parte parece que sí la tenemos muy registrada, pero todo lo demás nos cuesta un poquito más. sin que no podéis vivir sin amor en el sentido más amplio de la palabra, también el de pareja que tengo muchísima suerte, pero pero el sentido amplio ¿no? de la palabra amor, sentir eso, incluso con una misma, ¿no? Me parece que es como el gran regalo y bueno, es lo más, lo que somos, ¿no? Si es que es lo que somos, amor y es lo único que imprescindible para mí. Sin que no puedes vivir, Emilio. Para mí lo importante de la vida es la vida, la vida con mayúsculas, el comprobar que la vida que hay en mí, la vida que hay en ti, la vida que hay en los demás, la vida que hay en la naturaleza, la vida que hay en el planeta, en el universo, es que es eso y el estar fascinado con esa vida y el intentar de algún modo en mi vida cotidiana que esa vida cotidiana mía tenga que ver con esa vida tan maravillosa que percibo continuamente, ¿no? Ligando a Albert Speiser y sé que son palabras demasiado en la sociedad en la que estamos que una sociedad donde lo trascendente se ha expulsado, Se destierra, es lo que mi admirado Friedrich Nietzsche llamó la muerte de Dios, una sociedad que ha matado a Dios. Esto que comparto ahora suena muy raro, ¿no? Pero la reverencia por la vida de Albert Speiser ligado al mensaje místico de también mi muy admirado San Juan de la Cruz me lleva a intentar vivir en la medida de lo posible y, bueno, y siendo muchas veces consciente de que no es así y de que no... y ya digo que no pasa nada, aprendo, aprendo a ir percibiendo que hay algo en nosotros que lo podemos denominar como nos demos la gana, pero es algo que es imperecedero, que cuando la muerte se produce, eso no muere. Esa esencia que tenemos podemos denominarla de muchas formas, a mí me gusta llamarle nuestra divinidad y empezamos a darnos cuenta de que Dios está en todas las cosas y esa experiencia directa, cotidiana, aunque haya altibajos, de que Dios está en todas las cosas, abre la puerta de algo que sin ningún tipo de expectativa, no tenemos expectativa, sin ningún tipo de expectativa, va junto, que es hacia lo que estamos llamados, que es ya no solamente ver a Dios en todas las cosas, sino ver todas las cosas con los ojos de Dios. Y esa es, para mí, la gran enseñanza de la vida y la reverencia por la vida. Estamos llamados a ver a Dios en todas las cosas e ir avanzando a ver todas las cosas con los ojos de Dios, porque esa divinidad es la que tenemos y, por tanto, no es algo extraordinario, es algo natural que veamos todas las cosas con los ojos de lo que auténticamente somos. Que es verdad que en las circunstancias cotidianas lo tenemos metido en un cajón a lo mejor, pero también las circunstancias cotidianas nos ayudan a ir abriendo el cajón y que eso se vaya haciendo presente. Así que, para mí, lo fundamental en la vida es la vida, la vida, sin ningún tipo de duda. Decía Rocío que cada conexión es una oportunidad y me quedo con esa frase porque realmente creo que es la razón por la que estamos hoy aquí. esto es una oportunidad de haber conectado y esta conexión supone una oportunidad de trasladar a nuestros egresados y a nuestra sociedad en general todas estas evidencias, estas conversaciones y estos pensamientos. Gracias de todo corazón, desde el fondo de mi alma, gracias por estar aquí. Os doy las gracias en nombre de la asociación y de la comunidad de egresados. Os doy las gracias desde un punto de vista institucional por parte de la Universidad de Sevilla. Así que, de verdad, que muchísimas gracias a todos por venir. Gracias.